Ingobernable. De C. Tangana. En la quinta temporada de Esta Historia Me Suena, con nosotros Me Suena Lovers, una actriz que yo admiro un montón y que la quiero. Catalina López con nosotros. ¿Cómo estás, Cata? Sí, hola, Nuria. Hola a todos los que nos están viendo. Qué emoción. Bienvenida a Esta Historia Me Suena. Sí, la primera vez en Una Historia Me Suena. ¿Qué sientes estar aquí en este proyecto? Me siento muy emocionada. La verdad es que a mí me encanta contar historias. Y en esta producción yo me siento muy cómoda, me tratan muy bien y son, la verdad, una bola de profesionales aquí. Los felicito. Muchas gracias. Sí. Así también tenemos una bola de profesionales como actores. Tú eres una gran bola, fíjate. Bola de profesionales. Somos una bola, un ponche, un gran grupo. Eres una profesional, Cate, de verdad. Qué gusto tenerte con nosotros en esta temporada. Formas parte de un capítulo muy importante que toca un tema duro y difícil de digerir todavía en estos tiempos, que es la trata de personas. Ay, sí, sí, sí. Más común de lo que uno quisiera, la verdad. Sí. Y tú interpretas a un personaje también muy importante, que ayuda. Es como este ángel guardián que salva a Marijó, que es nuestra protagonista. Cuéntanos un poco de ella. Pues, bueno, Flor es la tía de Marijó, una tía, me imagino, no tan, tan cercana de verse seguido, pero sí hay un lazo sanguíneo y afectivo bueno. Y ella viene a pedir ayuda. Y Flor, obviamente, la va a ayudar. Como yo ayudaría, Catalina ayudaría a cualquier mujer que viene y me pide ser rescatada. Ayúdame. Entonces, estás ahí. Claro, sin saber, o más bien, sin preocuparte por de dónde viene ella. O sea, simplemente tú abres las puertas de tu casa, la ayudas, pero ella está arrastrando toda una banda, ¿no? Uno va, exacto, y abro la puerta, ella se presenta ante mí, sobrina, la cojo, sí, no sé qué tanto está, porque es una víctima grande de tratas, una mujer muy joven, abusada en todos los sentidos, emocional, afectiva, laboral, física, psicológica, les quitan, les quitan identidad. Es una cosa muy, muy fuerte. Abro, la veo y la cojo. Obviamente, pues, el lazo sanguíneo dice, vamos y con todo. Y aunque no hubiera lazo sanguíneo, también lo haría. Ok. ¿No crees que Flor tuvo miedo al recibirla? ¿O nunca pasó por su mente eso? Creo que en ese momento no pasa por tu mente o no tienes la idea de qué tan involucrada está. Pero si una mujer te pide ayuda, si tu sobrina te pide ayuda, hay que estar con una mujer que es violentada. Más, si en algún momento tú fuiste violentada, en algún momento, por supuesto que hay una sororidad y una solidaridad entre mujeres. Y sí, vamos. Y claro, Flor es una mujer valiente. No todas las mujeres tenemos desarrollado todavía la valentía, porque todas somos valientes. Sin embargo, no todas todavía están despiertas. Estamos en proceso todas, haciendo la revolución. Muy bien, me encanta. Oye, Gata, por último, ¿qué crees que aprende tu personaje de todo esto? O sea, independientemente de lo de la sobrina, de ayudarla a rescatar, porque ella también tiene un hijo. Sí. Entonces, se empieza a complicar un poco la cosa. ¿Qué aprende? Pues, Flor creo que aprende a, como familiar, a no juzgar. Sí. Somos muy dados entre la familia. O no, no me digan que no. Sí, claro, todo el tiempo, todo el tiempo. De todo el tiempo, de estar juzgando a la prima, al sobrino, a la tía, bla, bla. Y no, no hay que juzgar a nadie. No sabes en qué momento la Rueda de la Fortuna cambia y te sucede a ti. Así es. Y Flor, yo decidí, como actriz, que también fue víctima de algún tipo de abuso laboral y psicológico. Y ahí es donde ellas hacen el click. Hacemos la empatía y como Catalina también haría. Y también yo rescataría a cualquier mujer que quiera ser rescatada. Eso es muy importante porque, tristemente, hay mujeres que no quieren ser rescatadas y siguen viviendo su realidad todos los días. Y ellas están bien. Bien. Ellas no se dan cuenta. Muchas no se dan cuenta o no nos hemos dado cuenta en algún momento de nuestra vida, en alguna etapa, que somos maltratadas. Entonces, ¿está tan normalizado el maltrato? Es tan normal que te ninguneen, ¿no? Y la ninguneada también es un tipo de maltrato. Totalmente. Por decirlo, de alguna manera, muy solicito, ¿no? Sí, porque hay niveles, pero en el día es violencia. Es violencia. Y está normalizado y dices, ay, qué cagado, qué chistoso. No, no es chistoso que te ninguneen. No es chistoso que hagan comentarios feitos de ti y mucho menos en este capítulo, pues, tanto abuso. Entonces, si una mujer se da cuenta que es violentada, hay que pedir ayuda. No todas todavía están despiertas para pedir ayuda. Sí, así es, Cata. De verdad, va a ser un capítulo muy interesante. Sí. Muy interesante. Vamos a ver baile, vamos a ver flamenco. Exacto, exacto. Qué cosa tan bonita. Y con este rapero español, Tangana, que está muy de moda venir a México pronto, que a mí me encanta. Entonces, de verdad, no se lo pierdan, me sona lobes. Estamos en la quinta temporada. Cata, gracias por estar con nosotros. Nos vemos en la siguiente temporada. En la siguiente temporada. Aquí te vamos a recibir. Ok, gracias. Gracias, Cata, por estar con nosotros. Y, bueno, pues, la música se vive. Y en esta historia me suena. Gracias, Cata. Gracias, Cata.